Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estaba como medio perdida, pero aquí estamos. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer una pasta que hice recientemente y me sabía deliciosa. Entonces les voy a mostrar hoy cómo la hago. Bueno, empiezo cortando cebolla, la corto pequeñita. Aquí me estaba sintiendo como una pro, cortando la cebolla. Y ya, bueno, aquí estaba mi esposo chimoseando y se me estaba quemando el aceite. Bueno, entonces agrego la cebolla. Aquí se me coló una cáscara de cebolla. Y bueno, aquí ya la dejo sofreír y paso a pelar unos ajos. Y bueno, yo utilicé esta pasta, la encontré en Costco. Y ya cuando el agua esté hirviendo, pongo la pasta y la dejo hervir por nueve minutos exactamente. Y ya agregué el ajo junto a la cebolla y ya lo voy mezclando para que vayan cogiendo sabor. Y ahora paso a cortar también pimentón, también pequeñito. Y aquí ya lo agrego junto a la cebolla y el ajo. Y después le agrego pavo molido, porque en este caso voy a estar utilizando pavo molido. Y ahora los condimentos, utilizo jengibre en polvo. También le agrego más ajo en polvo, porque quería como una pasta que tuviera sabor. También le agrego pimienta, pimienta negra. Este sí le agrego mucho, porque quería que la pasta fuera como pasta con pimienta. Aquí le agregué achiote. También le agrego un poquito de este condimento que tiene ajo, romero y limón. Le agrego un poquito. También le agregué hongos. Bueno, aquí me ahorré tiempo cortando hongos, porque ya venía cortado. Entonces solo fue agregar al sartén. Y ya aquí mezclo todo. Y también me olvidé de agregarle bullón. Ya pasaron los nueve minutos y retiro la pasta. Y ahora le agrego a la carne espinaca, o sea, vegetales. Y le agrego también un poquito de pasta de tomate y un poquito de agua, como para darle un poquito de colorcito y más sabor. Y ya dejo que se cocine. Y ahora agrego la pasta. Y le agrego más pimienta. Y le agrego también queso parmesano rallado, para darle como la cremosidad. Y mezclo todo para que se cocine un poquito más. Aquí casi que le agrego cilantro seco, pero me acordé que tenía cilantro así natural y le agregué cilantro. Y ya, aquí ya estaba empezando a servir para que comiéramos de almuerzo. Y así se ve esta rica pasta. Sabe muy rico. Y el toque de la pimienta, wow, estupendo. Bye. Bye.